El señor Carrillo arremete ahora con esta situación donde menciona que no todas las comisiones están trabajando y especialmente la de desarrollo social, la cual usted preside. Bueno, primero comentarle a la ciudadanía, pues es a quien me interesa aclararle, que esta comisión ha sesionado 30 veces desde que la instalamos. Esta comisión según lo establece el artículo 79 del reglamento del ayuntamiento, pues tiene atribuciones muy claras. ¿Cuáles son estas? El analizar, revisar y aprobar el plan municipal de desarrollo. A continuación, el programa anual de obra y el programa anual de trabajo, así como de participar de manera activa sobre las diferentes consultas ciudadanas que se hacen para en base a esto, pues contemplarlas dentro de este plan. Esa es una de nuestras principales funciones. Y comentar también que hace dos semanas convocamos a reunión de la Comisión de Desarrollo Social, justamente en el sentido de que había una inquietud por el tema de la repartición de las estufas ecológicas y con esa finalidad tuvimos una reunión extraordinaria con el director. Nosotros estamos cumpliendo y acatando a cabalidad lo que se dispone del trabajo que debemos de hacer en esta comisión.